Bien Puedo, queremos recordar lo que fue el 12 de diciembre del año pasado. El primer programa de Rojo en esta celebración de los 200 capítulos. A ver... Esto es Rojo, fama contra fama. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Rojo, esto es fama contra fama. La más pequeña del grupo, tiene tan solo 12 años, dice que es mal genio, que le encanta el ping pong, que es fanática de los tallarines. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudarán, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. ¿Qué le pareció el desempeño de María José? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bien Carolina, Jonathan, Sofía y Nelson, que es lo que nos dice el jurado. No nos olvidemos que están bailando, lo mismo me pasa con Nelson Pacheco, yo creo que él actúa frente a la cámara más que bailar. Agradecemos la presencia de Don Jaime, de Blanca y de Amaya por esta tarde. No nos olvidemos que estábamos todos campeados, todos más flacos, aquí todos los muchachos de la tercera generación de la segunda estaban pegados viendo esto. Oye, pero qué, a ver, dime nomás lo que me creas. No, es que estabas con el pelo más corto, no, o sea, ya tus cambios. Ahora estoy más chascón, estoy más gordo, bueno, esa es la vida. Viene otra guaguita, ¿eh? ¿Cuántas cosas han pasado, ah? En estos 200 capítulos, mira, y vienen muchas más, estamos recordando momentos notables del programa. 200 capítulos.